Bienvenidos queridos hermanos a este cuarto domingo de Adviento, domingo 24 de diciembre y nos encontramos de pleno ya la noche, noche buena para celebrar Navidad, el nacimiento del divino niño Jesús en el portal de Belén y es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo desde Calama, Chile, Nélida de Gélez en misión eucarística Maranatá que les comparto la palabra de Dios de este domingo cuarto en que se concluye el Adviento para celebrar Navidad han sido el cuarto domingo, normalmente son cuatro semanas pero ya les he dicho este tiempo del Adviento de inicio del ciclo litúrgico B del año nuevo que va a ser ya pronto 2024 todo el año va a ser con el Evangelio de Marcos que espero que todos hayamos tenido ya bien preparado la lectura de Marcos que tiene solo 16 capítulos y si no ya tienen tiempo de aquí a hacerlo porque es bueno iniciar ya el nuevo año 2024 teniendo claro que es este el Evangelio que nos marca y es el más breve de todos los Evangelios y estamos viendo que los tiempos están como comprimidos entonces este Adviento es el más esperado porque hemos todo este pedido que venga el Señor que venga el Señor y María es protagónica, la Madre del Mesías, la Madre del Divino Niño Jesús no temas María porque Dios te ha favorecido, alégrate llena de gracia es María la Madre de Dios y Madre nuestra, hagas en mí según tu palabra es lo que responde María a la petición de ser la Madre del Mesías, importantísimo y el ángel le dice que concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús esto está en Lucas 1.31 y es profecía de Isaías también decirles que la palabra de María hoy son protagonistas porque el Divino Niño Jesús viene en su primera venida en el portal de Belén humildemente en un pesebre porque Dios quiso que así fuera y decirles que nacen en esas condiciones porque era la mejor dado que estaban ahí en ese tiempo en Belén iba mucha gente porque estaban en censo y por eso habían tenido que viajar la Virgen a pesar de su embarazo arriba de un burrito guiado por San José y ese fue el lugar de mayor privacidad que Dios procuró, Dios Padre, para que naciera su Hijo el Divino Niño Jesús esto es sumamente importante que entendamos las condiciones como se dieron que fueran así y que es voluntad de Dios humildemente en un pesebre que el lugar que tenía mayor privacidad porque no iba a dar a luz en medio de tanta gente y tanto bullicio que había los hospedajes en ese momento por la situación así es que fue el lugar que Dios ideó para que naciera el Divino Niño Jesús y siempre a mí me ha llamado la atención que fueron los animalitos los que estuvieron dándole calor ahí en el pesebre al Niño Dios y quienes fueron a visitarlo fueron los más humildes los pastores que fueron avisados por los ángeles que había nacido el Salvador bien esta es una noche especial y este es un tiempo de preparación especial y las lecturas del día nos lo van a ir confirmando en la liturgia de hoy nos encontramos con la Virgen María y San José el hombre justo que juegan un rol decisivo en el plan de la salvación Dios se revela en la historia como el Emanuel el Dios con nosotros esto a su vez encuentra en Jesús su plena realización envíen los cielos el rocío de lo alto y las nubes derramen la justicia abrace la tierra y brote el Salvador importante la oración de todos Señor derrama tu gracia en nuestros corazones y ya que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo condúcenos por su pasión y su cruz porque rescatemos que el divino niño Jesús nace en el pacto de la antigua alianza y él viene a formar la nueva alianza a crear a la iglesia a reunir a la iglesia a formarla a la gloria de la resurrección el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y a Dios por los siglos de los siglos la primera lectura 2 de Samuel 7 lectura del segundo libro de Samuel cuando David se estableció en su casa y el Señor le dio paz librándolo de todos sus enemigos de alrededor el rey dijo al profeta Natán mira yo habito en una casa de cedro mientras el arca de Dios está en una tienda de campaña Natán respondió al rey ve hacer todo lo que tienes pensado porque el Señor está contigo pero aquella misma noche la palabra del Señor llegó a Natán en estos términos ve a decirle a mi servidor David así habla el Señor eres tú el que me ha de edificar una casa para que yo la habite yo te saqué del campo de pastoreo de detrás del rebaño para que fueras el jefe de mi pueblo Israel estuve contigo dondequiera que fuiste y exterminé a todos tus enemigos delante de ti yo haré que tu nombre sea tan grande como el de los grandes de la tierra fijaré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré para que tenga allí su morada ya no será perturbado ni los malhechores seguirán oprimiéndolo como lo hacían antes desde el día en que establecí jueces sobre mi pueblo Israel yo te he dado paz librándote de todos tus enemigos y el Señor te ha anunciado que el mismo le hará una casa si cuando hayas llegado al término de tus días y vayas a descansar con tus padres yo elevaré después de ti a uno de tus descendientes a uno que saldrá de tus entrañas y afianzaré su realeza seré un padre para él y él será para mí un hijo tu casa y tu reino durarán eternamente delante de mí y tu trono será estable para siempre palabra de Dios Salmo Salmo 89 Antífona Cantaré eternamente el amor del Señor Cantaré eternamente el amor del Señor Proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones porque tú has dicho mi amor se mantendrá eternamente mi fidelidad está afianzada en el cielo cantaré eternamente el amor del Señor yo sellé una alianza con mi elegido hice este juramento a David mi servidor estableceré tu descendencia tu descendencia para siempre mantendré tu trono por todas las generaciones cantaré eternamente el amor del Señor él me dirá tú eres mi padre mi Dios mi roca salvadora le aseguraré mi amor eternamente y mi alianza será estable para él cantaré eternamente el amor del Señor segunda lectura romanos 16 del 25 al 27 lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma hermanos gloria a Dios que tiene el poder de afianzarlos según la buena noticia que yo anuncio proclamando a Jesucristo y revelando un misterio que fue guardado en secreto desde la eternidad y que ahora se ha manifestado este es el misterio que por medio de los escritos proféticos y según el designio de Dios eterno fue dado a conocer a todas las naciones para llevarlas a la obediencia de la fe a Dios el único sabio por Jesucristo sea la gloria eternamente amén palabra de Dios aleluya 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 y es en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo que pasamos a proclamar el Santo Evangelio aleluya yo soy la servidora del Señor que se haga en mí según tu palabra Ave María Purísima sin pecado concebida Evangelio de Lucas versículos 26 al 38 el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José el nombre de la virgen era María el ángel entró en su casa y la saludó diciendo alégrate llena de gracia el Señor está contigo al oír estas palabras ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo pero el ángel le dijo no temas María porque Dios te ha favorecido concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús él será grande y será llamado hijo del Altísimo el Señor Dios le dará el trono de David su padre reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin María dijo al ángel cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún hombre el ángel le respondió el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por eso el niño será santo y será llamado hijo de Dios también tu parienta Isabel concibió un niño a pesar de su vejez y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes porque no hay nada imposible para Dios María dijo entonces yo soy la servidora del Señor que se haga en mí según tu palabra y el ángel se alejó palabra del Señor nos encontramos en este cuarto adviento y sólo tendremos algunas horas del día 24 hasta la caída del sol en que ya es nochebuena es navidad nace el divino niño Jesús que viene en esta misión gloriosa de salvación para todos pero fundamentalmente Dios Padre Creador envía al niño Dios a su hijo encarnado como un niño en el vientre de María y es una encarnación virginal dentro de la matriz de María todo ha sido por obra y gracia del Espíritu Santo y la Virgen Santa María es virgen antes durante y después del parto este es un misterio extraordinario que lo tenemos que analizar degustar alegrarnos de que María Santísima fue preparada desde antes de nacer ella es hija de San Joaquín y Santana que tampoco podían tener bebés no podían tener hijos y él era un sacerdote muy apreciado del templo y en en un turno que le tocaba a él realizar tuvo la manifestación y el aviso de parte del arcángel Salgabriel que es el mensajero de Dios que tenemos que asociar que tiene mucho que ver con la encarnación de los bebés porque ya fue así que también fue avisado a su prima Isabel que ella era estéril y también pudo concebir gracias a la voluntad divina y eso nos hace meditar en el gran la gran unión que hay entre esta gran este gran momento en que Dios se encarna y nace como el divino niño Jesús y entender que cada criatura cada uno de nosotros somos voluntad divina hemos podido ser concebidos en el vientre de nuestras madres por voluntad divina la vida está unida a la voluntad divina por eso auxilio vida en misión eucarística maranata tiene siempre los logos en toda la difusión del trabajo que me ha tocado realizar y que hoy estamos iniciando este ciclo litúrgico ve con los cuatro advientos y encontrarnos con este cuarto adviento sin mayor tiempo de preparación como normalmente lo teníamos en los otros advientos que teníamos la semana completa pero este año es que es el mismo domingo de adviento inmediatamente que nos vamos a encontrar con el nacimiento del divino niño Jesús y eso nos habla de este tiempo excepcional en que ya el profeta nos habla de que son tiempos de gracia un año de gracia lo decía el profeta Isaías un año de gracia nos ha sido concedido para prepararnos para la venida del señor que es inminente el niño nace el hijo de dios nace como niño para que nosotros valoremos la importancia de la concepción de haber sido nosotros aceptados por nuestros padres a nacer y hoy con las leyes que impone este mundo tan alejado de dios y que la gran mayoría acepta la anticoncepción como que es lícito planificar y nos olvidamos que todo enviado todo niño es un enviado un enviado de la voluntad divina y que debemos acoger la vida el mundo está así por la crisis planetaria que tenemos en el mundo es por no aceptar esta verdad que es absoluta la vida es un don divino y todos los días debemos agradecer a dios habernos permitido nacer y que nuestros padres no hayan impedido el que vinieramos al mundo que gratitud todos los días debemos dar a nuestros padres que permitieron que naciéramos que nos dieron la oportunidad de venir a este mundo entonces que sea esta la reflexión más importante porque créanme queridos hermanos el mundo está así porque mata a los niños definitivo el demonio no le gustan los niños y ya saben lo que pasó quiero mandó matar quiso mandar matar al niño Jesús y murieron tantos niños porque quería asegurarse que no existiera el salvador decirles que los protagonistas son la sagrada familia hoy y hoy es un eterno presente porque si no fuera por el sí de María nosotros no tendríamos la Eucaristía y es hoy la Eucaristía la que está siendo destruida legalmente destruida con el actual sínodo de la sinodalidad y es lamentable que muy pocos se dan cuenta de esta situación dura pero que es voluntad de Dios y les recuerdo Apocalipsis 17 17 dice que es voluntad de Dios entregar el poder a la bestia para que se cumpla la profecía que se cumple lo que han dicho los profetas y recordarles que San Juan Bautista es el último profeta y protagónico siempre en el inicio de cada año litúrgico porque tenemos que recordar la importancia de San Juan Bautista como el que preparó el camino de la primera venida de Jesús y que Malaquías es el profeta que señala e indica el libro textual que es el Apocalipsis para que seamos preparados en estos tiempos de la segunda venida de Jesús y ese libro textual es el Apocalipsis recordad Malaquías 3.16 y algo que no puedo dejar de recordarles es que todo el genoma todo el código genético de Jesucristo lo otorgó el genoma de María de María Santísima Madre de la Eucaristía y esos son los descubrimientos que se han obtenido por el Arca de la Alianza uno de los descubrimientos más extraordinarios y tratados de silenciar y este descubrimiento lo realizó el arqueólogo bíblico Ron White que yo los invito a que no se olviden de estudiar y escuchar las muchas conferencias que este hombre humilde y sencillo realizó muchísimos descubrimientos no tan solo el Arca de la Alianza que fue el último que le duró 10 años acabar ahí en el Jardín de la Tumba al final del Monte Moriá exactamente debajo del Calvario donde fue la crucifixión y que la sangre del Mesías de Jesucristo en el día de la de la crucifixión se fracturó la roca donde estaba puesta la cruz y la sangre de Jesús se derramó 6 metros a la cueva donde estaba cubierta donde estaba guardada y que sigue ahí el Arca de la Alianza miren no me da el tiempo porque sería extenderme demasiado pero sí esto es importantísimo que la sangre del propiciatorio cayó cayó la sangre exactamente en la tapa del Arca de la Alianza que se llama propiciatorio que tiene dos querubines que están haciendo el trono de la Shecaina del Espíritu Santo lo hicieron siempre durante los 40 años ahí dialogaba Moisés con la Shecaina con el Espíritu Santo y estuvo presente la Shecaina y ahí está la sangre de muchos siglos y que la logró analizar la llevó a analizar a pedido de uno de los cuatro ángeles custodios del Arca de la Alianza se lo pidió uno de los ángeles y esa sangre solamente tiene 24 cromosomas 23 son aportados por la madre y 23 normalmente por el varón en el caso de todo ser humano tenemos 46 cromosomas en el momento de la concepción estos se funden se unen y forman la individualidad de nuestra humanidad pero en el caso del divino niño Jesús solamente el aporte que se encontró fueron de 23 cromosomas aportados solo por la madre y un cromosoma y que corresponde al que le dio el Espíritu Santo para la concepción y marcar y señalar e indicar el código por el código y que el Mesías es hombre es de sexo masculino y por eso solamente existían 24 cromosomas extraordinario queridos hermanos decirles que San Juan Bautista es la voz y Jesucristo es la palabra y por esa razón es tan importante la presencia de San Juan Bautista en este inicio del nuevo ciclo litúrgico desearles una navidad llena 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 de gozo de luz y de protección divina unidos en oración para que haya paz en el mundo entero paz en Israel y en el mundo y gozémonos en esta noche buena que nos trae la alegría de la confirmación de que la vida es un don divino y estamos en la vida viviendo tiempos extraordinarios que tengamos mucha paz y gozo y mucha entusiasmo en iniciar el 2024 con nuestros cuadernos y todos los domingos analizando y preparando el domingo que marca toda la semana toda una semana y la liturgia diaria si la pueden llevar seguir también porque esas van complementando estas liturgias que son las del día del señor que hoy ha nacido un salvador Jesús Cristo el divino niño Jesús que vino en el portal de Belén para nuestra salvación amén aleluya feliz navidad para todos amén aleluya maranata ven señor Jesús Jesús